Con el objetivo de implementar el modelo de sinergias emergentes sobre prevención social de las violencias, el delito y el suicidio, se llevó a cabo la firma de convenio entre la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, la cual encabezó la Secretaría de Educación María del Carmen Salinas Flores, con la compañía de la subsecretaria María de las Nieves Hernández Ramírez, así como el rector de la Universidad Rubén de Jesús Ibarra Reyes y el director de dicha unidad académica Marco Antonio Torres Inguanzo. En su mensaje, el rector de la Máxima Casa de Estudios enfatizó que la UAS trabaja todos los días para generar las condiciones de desarrollo que Zacatecas requiere para realizar la búsqueda de una sociedad mejor. Y la firma del convenio, dijo, tiene objetivos importantes que coadyuvan para tener una mejor sociedad y es a través de estas acciones de vinculación e investigación que damos paso a la construcción del tejido social y, por supuesto, a la educación. La Universidad Autónoma de Zacatecas trabaja todos los días por generar las condiciones de desarrollo que Zacatecas requiere. Nuestra función no se limita a la entrega de títulos profesionales, ni a la entrega de certificados de preparatoria, de secundaria, ni tampoco a atender a los niños del SESIGUAS. En realidad, nuestra función es mucho más profunda e importante. La función de la universidad es la transformación, la búsqueda de una sociedad mejor a través de la educación. Y lo hacemos con la convicción de ser la institución más importante de educación superior en Zacatecas. Pero también lo hacemos con la vocación de servicio que nos ha enmarcado durante toda la historia como universitarios. Cuando comentamos la secretaria y yo la pertinencia de este proyecto, la importancia de este proyecto, coincidimos en varios elementos. Primero, es destacar el trabajo colaborativo, es decir, la suma de esfuerzos. En ese mismo sentido, resaltó el trabajo colaborativo, ya que afirmó la suma de esfuerzos y la posibilidad de articularlos permitirá tener un mayor alcance, sobre todo la prevención ante los actos de violencia que se presentan. Por ello, la universidad tiene el compromiso de contribuir en la búsqueda de paz para los zacatecanos. Recordó que la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene dos valores fundamentales, autonomía y pensamiento crítico, y es con ellos que se da la búsqueda de soluciones, además que con el trabajo conjunto serán mayores los esfuerzos para que Zacatecas sea un lugar más seguro. Al hacer uso de la voz, la titular de la CEDUSAC, María del Carmen Salinas, agradeció a la universidad por formar parte de tan importante convenio, el cual dará beneficios para los estudiantes del Estado. Esta firma, subrayó, da un paso significativo para garantizar un entorno escolar libre de violencia, en donde la propia violencia, junto con el delito y el suicidio, son un tema crucial que requiere compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, incluyendo la parte educativa. Gracias por participar a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de su rector Rubén de Jesús Ibarra Reyes, para la firma de este acuerdo, que representa un paso significativo en nuestro compromiso por garantizar un entorno escolar y comunitario libre de violencia. La prevención de la violencia, los delitos y los suicidios son un tema crucial que requiere el compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, incluida la comunidad educativa. Es fundamental reconocer que la violencia, los delitos y los suicidios tienen un impacto significativo en nuestra sociedad, especialmente en nuestras y nuestros jóvenes. Como institución educativa, tenemos la responsabilidad de brindarles a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para prevenir situaciones de riesgo y promover un entorno seguro y saludable. Como institución educativa, la funcionaria señala que se tiene la responsabilidad de brindarles las herramientas necesarias para prevenir las situaciones de riesgo y promover un entorno seguro y saludable, como parte de su formación. Es así que desde la Secretaría de Educación se tiene la convicción de buscar las herramientas y estrategias que coadyuven a la disminución de la violencia de niñas, niños y adolescentes. En su turno, el director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, Marco Antonio Torres Inguanzo, destacó que ante la situación en la que se encuentra, se tiene un enigma que replantea varias cuestiones. ¿Qué debemos hacer para que los jóvenes estén protegidos contra el riesgo de comportamientos violentos, antisociales o abiertamente delictivos? ¿Cómo blindar a los adolescentes del riesgo de hacer violencia contra sí mismos? Ante ello, el funcionario explicó que si las respuestas están ocultas se deben investigar, ya que el conocimiento nos aproxima a la efectividad y a la situación donde los objetivos y metas efectivamente ocurren, y los gobiernos deben actuar de la mano de las universidades, y que las universidades también deben salir del confort armando una agenda de investigación orientada a los problemas públicos. Torres Inguanzo detalló que los seis proyectos en que se centra el convenio están sujetos de manera simultánea y permanente. En la firma de convenio, se contó también con la presencia de la presidenta de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Marisela Dimas Reveles, la directora de Vinculación y Estrategia del Instituto Zacatecano, María de Lourdes Invert Carreón, el director general del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, Javier Núñez Orozco, el director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Amurabi Gamboa Rosales, el titular del Instituto de la Juventud del Estado, Mauricio Acevedo Rodríguez, la directora del Instituto para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad, Miriam García Zamora, igualmente del jefe de operaciones del 52 Batallón de Infantería de la XI Zona Militar, Mauricio Ordazoto, del inspector de la Coordinación de la Guardia Nacional del Estado, José Virginio Polanco, de estudiantes y del director de la Escuela Secundaria Emiliano Zapata, Abel Rodríguez Curiel, y por parte de la UAS, el secretario académico Hans Girán Pacheco García, la directora de la Unidad Académica Preparatoria, Angélica Collir Mercado, la coordinadora de Equidad y Género, Liliana Angélica Vélez Rodríguez, el responsable del programa de la Licenciatura en Salud Pública, Francisco Luna Pacheco, el director de la Unidad Académica de Psicología, Jesús Manuel Correa Venegas, y el director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Salvador Del Hoyosoto.